Él es mi papá, Héctor Luis Rivera, un hombre que amo. Mi papá es mi fuerza. El carácter fuerte que tengo es de este sinvergüenza. Porque él es fuerte. Fuerte, celoso, un hombre luchador, trabajador. Mi pasión con el ejercicio es gracias a él. Y él ama profundamente a su nieto. Cada vez que compartimos tratamos de acurrucarnos y de amarnos. Y ellos son mis dos amores. Ella es mi abuela, Mami Gloria. La que nos terminó de criar a nosotros cuando mi papá y mi mamá se divorciaron. Ella fue la que me enseñó muchas cosas de la vida. A tejer, a cocinar. Ella es la mamá de mi papá. Una mujer que se cuidaba muchísimo y de la noche a la mañana le dio un cáncer. Pero nunca dejó su carácter porque era una mujer fuerte. Esta sí que era fuerte. El carácter viene de parte de mi papá porque ella era tremendita. Nunca quiso aceptar su enfermedad a pesar de que cogía su quimioterapia. Ella decía que ya estaba bien, aunque sabía que se iba en algún momento. Pero luchó tanto que nos duró como cuatro años después que le pronosticaron el cáncer agresivo que tenía en el ovario. Las recuerdo siempre que cocino. Y yo sé que desde el cielo nos está cuidando. Esa mujer que ves ahí es Maripili. Es una mujer que ha sufrido mucho en la vida. Es una mujer fuerte, de carácter, luchadora, la mejor madre del mundo. En algún momento de la vida traté de quitarme la vida. Porque me sentía fea. Me sentía vieja. Pero más allá de esa oscuridad que sentía, venía una voz que me decía, no te puedes dejar caer. Eso es lo que quieren. Por eso hoy en día tengo la oscuridad que tengo. Aunque se paren de frente y me digan lo que me digan, lo peor. Porque he tenido que construirme. He tenido que llorar. He tenido que superarme. Esperarme yo sola para ser esta mujer fuerte que soy. Y no dejarme intimidar por nada en la vida, por ningún apodo, por ningún bullying, por nada. Yo soy perfectamente imperfecta, pero feliz. Quiero dedicarme más a los negocios y a construir un gimnasio para mujeres. Para mujeres, que muchas mujeres, yo sé que están en su hogar, que son madres, que tienen hijos, que están en depresión, y que quieren ir a un gimnasio y que quieren ir a un gimnasio y no pueden. Y que esas mujeres puedan ver, como yo veo, por medio de ese gimnasio, como su horita, como de ellas, darse amor. Porque nadie mejor que tú para darte amor y fortalecer. Eres tú. Eres un regalo y tú misma tienes que reconstruirte, amarte y quererte como me he amado yo. Muchísimas gracias por mostrarnos más de esta mujer perfectamente imperfecta, como tú dices.